El fin de semana próximo pasado, sábado, la noche, domingo madrugada, se realizó uno de los famosos bailes que se están haciendo, que algunas entidades organizan en espacios abiertos, como puede ser en la señalada, como también lo hicieron en el Club Lacera, y este fin de semana lo hicieron en el Club San Miguel. Y para nosotros prácticamente es normal, cuando finalizan estos eventos, ya cuando se aproxima el horario de cierre, y luego de esto la desconcentración, tratar de cubrir, recorrer todo lo que es la ciudad, y se producen algunas peleas, algunos enfrentamientos, los muchachos generalmente salen con algunas copitas de más, y los que salen en vehículo, todos son corredores de auto, los que salen en moto también. Bueno, y se produjeron algunas peleas en la vía pública, en inmediaciones del Club San Miguel, y a escasas cuadras del lugar, en definitiva hubo que intervenir, se trajeron a siete personas, todos mayores de edad, todos masculinos, a la comisaría, donde se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 72, 74 y 38 del código de falta, en donde interviene la jueza de paz de aquí de la localidad. Te aclaro que el 72 y 74, esos artículos son ebriedad y desorden. Y el artículo 38 son vías de hecho, cuando se golpean sin llegar a lesionarse. Ese mismo artículo, para algunos que no tienen conocimiento, prevé que incurren en la misma infracción, aunque no intervengan en la pelea y en el solo hecho de permanecer y estar en el lugar, están encuadrados también en el mismo artículo, porque hoy día no es como era antiguamente, que había una pelea entre dos sujetos, se peleaban y ya está, sino que hoy se origina una pelea entre dos sujetos y después termina siendo diez personas que se están peleando. O sea que el hecho de estar en el lugar ya lo encuadran en este artículo. Este artículo contempla, aunque permanezca en el lugar, también están encuadrados en la misma infracción, que es una infracción donde generalmente está el estado de ebriedad de por medio, porque han consumido, han salido de algún local de expansión nocturna, bueno y después se los trae a la comisaría, están en el calabozo, separado de lo que es un detenido por delito penal, que en este momento tengo alojado, y se van cumplimentando distintos pasos legales que hay que documentarlos, como ficharlos, librar notas al defensor oficial, al juzgado de paz, testigos, actas, y después con el transcurrir de las horas, mínimo después de seis horas comienzan a recuperar la libertad si no tienen algún impedimento como alguna captura o alguna cosa así. Pero al menos seis horas están en el calabozo. Mínimo seis horas, sí. Bueno, en este caso todos recobraron la libertad, los siete detenidos. Exactamente, todos fueron recuperando la libertad en el transcurso del día, habiéndose otorgado la libertad al último cerca de las 17 horas del día domingo. Daniel, pero nos decías que esto es algo, bueno, bastante habitual los domingos a la madrugada sobre todo. Es habitual. El tema es que a veces uno tiene la suficiente cantidad de personal como para disuadir y dispersar. Pero muchas veces los muchachos no entienden las indicaciones de que ya se divirtieron, ya pasó la nota, la noche ya la pasaron, y ya son las 7, 8 de la mañana, y es lo normal que deban concurrir ya a sus domicilios. Pero bueno, pero se quedan haciendo tiempo, se originan las discusiones, y cuando no están alterando el orden público y no acatan la orden de que ya fue y que se tienen que ir a sus casas, bueno, en definitiva actúan o reaccionan ante las indicaciones del policía, y ya se resisten a lo que es sin llegar a conformar un delito, y por ese motivo después hay que conducirlos a la remisería. ¡Gracias!